Muy buenas noches amigos televidentes de su programa Mundo Deportivo, un placer que nos acompañe un día más en su programa Mundo Deportivo, ya saben todos los días de 7 a 8 de la noche en su canal 3 de Caloetica pueden seguir la mejor información de la zona norte acá en su programa Mundo Deportivo y si no nos pueden seguir también en Facebook Mundo Deportivo San Carlos donde todos los días tenemos las mejores informaciones deportivas, también se sube el programa deportivo para que usted se entere siempre de primera mano en Mundo Deportivo acá en su canal 3 de Caloetica y también de 4 y 30, de 5 y 30 de la tarde Denis Segura Castro y Adrián Quiroz Araya nos llevan la mejor información desde la zona de Alexander Ortiz en la 88.3 FM Mundo Deportivo Radio llega a todos ustedes gracias al patrocinio de Luxor, el colchón tico más rico Luxor presente en el deporte en la zona norte. El día de hoy vamos a contar en dos bloques de información con un gran amigo que tenemos acá Eduardo Quintanilla, chileno pero sancarleño de corazón. Eduardo, dale la bienvenida a Mundo Deportivo el día de hoy, más adelante vamos a tocar más temas pero dale la bienvenida a Mundo Deportivo y un chileno que llegó a radicarse a San Carlos y que se quedó con el corazón sancarleño. Bueno, muchas gracias por sus palabras a todos los de Un Deportivo. Bueno, yo en el futuro de ese mes me siento más contento que como salir campeón del mundo porque voy a ver a mi padre, es una felicidad muy grande porque tuve 20 años sin ver a mi padre, entonces ya se me perdía la esperanza de volver a ver y ahora hace 12 años que no voy y gracias a Dios mi padre me hizo un regalo así que quería verme allá antes de cumplir los 100 años, en abril cumple los 100 años, entonces viajo el miércoles, gracias a Dios estoy contento, muy feliz, cada día más. Eduardo Quintanilla va a estar presente el día de hoy acá en Mundo Deportivo, a continuación lo dejamos a nombre de prefabricados en Zona Norte, en Aguasarcas, Ciudad de Quesada y Pitales, que le hacemos en realidad su casa, le entregamos las llaves en su mano, prefabricados Zona Norte se acomoda al presupuesto y le hacemos en realidad su sueño, usted puede tener su casa propia, en muy pocos meses en prefabricados Zona Norte, visítenos en Ciudad de Quesada, Frente Electroveico, en Aguasarcas y en Pitales. A continuación, Denis Segura Castro y el editorial. A continuación, el editorial con Denis Segura Castro, a nombre de Luxor, el colchón Tico más rico y Copinorte, fotocopiado, internet y librería. Gracias Mauricio, el saludo de buenas noches para todos los amigos del programa de Mundo Deportivo Televisión y me complace en esta primera parte del espacio tener la presencia de la profesora Gerling Berrocal de la Academia de Bachillerato Berrocal en Ciudad Quesada, 75 metros al sur de la óptica farrier. Debo de contarles y confesarles de que Gerling fue mi compañera de escuela, en la Escuela Juan Chávez, hace poquitos años que estuvimos por ahí y realmente desde esa época ya sabíamos de la inteligencia y la capacidad de Gerling. Primero, Gerling, desearle lo mejor de los éxitos para usted, su familia, su empresa, la Academia de Bachillerato en este 2012. Bienvenida. Gracias Denis, un gusto de verdad compartir y recordar viejos tiempos, es muy importante y gracias de verdad, para mí un honor tenerlos acá en nuestra empresa. Estamos muy contentos este año arrancando ya clases, iniciando con muchas ganas de superación, de ayudar al pueblo. Recordarles que esta es una empresa que realmente ha nacido acá, es para este pueblo y estamos muy orgullosos, de verdad. Sí, pareciera que nació hace poquito, pero ya tiene muchos años de estar brindando ese servicio de capacitación, de formación y qué tan importante ha sido, ¿verdad? Porque cuantos que hemos estado en un colegio no podemos con las matemáticas o no podemos en una materia específica y acudimos donde Gerling para que nos ayude a pasar ese famoso examen. Gracias, de verdad. Sí, han sido 14 largos años de mucho trabajo, la verdad, iniciando primero solamente con el área de matemática y actualmente, gracias a Dios, esta empresa ha crecido y ofrecemos ahora todas las materias en todos los niveles y eso nos hace sentirnos realmente muy orgullosos. ¿Sigue siendo la matemática el principal mercado, posiblemente? Sigue siendo el principal mercado, pero sí hemos tenido mucho apoyo en las demás áreas, la gente ha respondido y eso nos hace fuertes en todas las áreas actualmente. Gerling, para hablarle a las personas que nos siguen a través de la televisión, horarios, ¿cómo podemos encontrar a Gerling o al personal de la academia? Porque de pronto nos surge, es sumamente necesario sacar ese título, sacar ese respaldo académico que nos permita tener una opción laboral o una opción de ir a una universidad. Claro, estamos realmente iniciando el periodo de matrícula, iniciando las clases para esta temporada. Muy importante tomar en cuenta que los temarios del ministerio han cambiado, entonces nos hemos adaptado a los nuevos cambios del ministerio y para ubicarnos estamos 75 metros sur de la óptica Fabriere, nos pueden llamar en horario de oficina 2461-0787 en nuestro teléfono. Los horarios son muy flexibles, tenemos nocturnos, sabatinos, entre semana, en las mañanas, en las tardes. La idea es brindar el mayor de los servicios a nuestro cantón y por qué no, si hay estudiantes fuera de acá que quieran venir y podemos servirles con todo gusto. Me imagino que la academia tiene muchas historias de vida que uno puede contar, que uno puede resaltar y a lo mejor algo que uno ve cuando logra mirar un poquito es que no hay límite de edad. Cada persona que tenga una iniciativa, que tenga un sueño, una ilusión, está a tiempo de sacar sus estudios. Claro que sí, la academia se ha llenado de historias hermosas, gente que se ha superado, que como dice usted, lo más importante es soñar y cumplir ese sueño y esa meta y para nosotros ha sido un orgullo poner un granito de arena en esas metas que nuestros estudiantes se han forjado. Es un orgullo ver profesionales ya que hayan sido egresados de nuestra institución. Qué bueno, Yerlin. Nuevamente agradecerle y desearle lo mejor. Gracias, Dennis, y gracias a todos. Igual desearles a nuestros estudiantes un próspero año y un año lleno de muchas bendiciones. Muy bien. Vamos a decirle a Piri que me le dé espacio acá a la profesora Yerlin Perrocal, que está en su trabajo, están sus labores acá en la Academia de Bachillerato Berrocal. Para entrar yo de lleno también con el tema del editorial de esta noche que estamos compartiendo desde este lugar, quiero recordarles que el número de teléfono es el 2461-0787. Bueno, quiero rescatar un tema que genera polémica también. Es a nivel internacional, más que todo estábamos observando un poquito de la prensa española, una declaración que hizo uno de los exporteros de la selección de Argentina ya por el año del 78. A lo mejor mi compañero Piri, que lo tengo al lado, recordará cuando se hablaba de Hugo Gatti, del loco Gatti que hacía de la suya, se subía a los horizontales, era un personaje en Argentina. Pues ha dicho de que posiblemente si en aquellas épocas de Pelé o en las épocas de Diego Armando Maradona hubiese jugado Lionel Messi, en aquellas épocas Lionel Messi sería un jugador de banca en aquel momento. Eso impactó principalmente a la prensa de Cataluña, la prensa de Barcelona, donde tienen a Lionel Messi en este espectacular equipo del Barcelona y genera la polémica y genera también la controversia. Porque para Gatti, por las condiciones, por el fútbol que hoy en día se juega, en aquel momento no hubiese podido permitirle a Lionel Messi ser una figura mundial, como lo llegó a ser en este caso Exxon Arantes de Nacimiento o Diego Armando Maradona o el caso también de Johan Cruyff. Pero bueno, esto lo dijo Hugo Gatti. Yo lanzo el mensaje, hago el comentario para que usted en el lugar donde está viendo en este momento el programa de Mundo Deportivo que lo está siguiendo por la televisión, por Canal 3 de Cabletica, pues haga su tertulia, haga también su mesa de opinión con su familia, con su gente. ¿Será cierto lo que dijo Gatti o está totalmente equivocado? Los de la prensa de Barcelona dicen ¿en qué mundo vive Gatti? También han señalado Gatti el que vive en un mundo al revés. Interesante el tema. Por otro lado, también quiero decirles que la Federación Internacional de Estadística e Historia designó a Xavi Hernández, jugador del Barça, como el mejor constructor de juego del 2011. Una frase muy interesante de Xavi es que él ha logrado desafiar a la ciencia, que él ha logrado desafiar a los académicos del fútbol que han dicho hoy en día que un jugador pequeñito no puede jugar al fútbol y muchos entrenadores de liga menor buscan jugadores de metro ochenta en adelante para tenerlos un equipo de fútbol. Y él dice que él ha logrado desafiar a la ciencia porque ha podido demostrar de que es más importante la velocidad del cerebro que la velocidad de las piernas. Bueno, con esa frase nos vamos a retirar de nuestra sección del editorial de esta noche de jueves. Más adelante regreso para presentarles la historia en este su programa de Mundo Deportivo Televisión. Usted vio el editorial con tenis Segura Castro a nombre de Luxor, el colchón tico más rico y Copinorte, fotocopiado, internet y librería. Usted está viendo Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de Goner. Exija calidad, exija respaldo, exija Goner, pura vida para su motor. ¡Feliz año dos mil doce! Les desea Luxor, el colchón tico más rico. Que este año esté lleno de bendiciones para todos los habitantes de la zona norte. Luxor, el colchón tico más rico. La educación es un concepto integral. La experiencia, la seriedad y la calidad marcan la diferencia. Tres opciones diferentes en la zona norte. Cinco años de experiencia nos consolida como la mejor opción en secundaria, Colegio Laboratorio San José. En diplomados, carreras cortas y técnicos, Instituto Paraluniversitario, SIDEP. Nuestra infraestructura, miles de graduados, más de 20 años de servicio, nos identifican. Universidad de San José, el motor de tus sueños. Quebrador Aguasercas significa productos de alta calidad. Piedra quebrada, polvo de piedra, base granular, lastre. Trabajamos en armonía con el ambiente y además le ofrecemos alquiler de equipo pesado, acarreos, movimientos de tierra, nivelaciones, construcción de caminos, a través de la empresa constructora Hermanos Arias. Teléfono 2474-8585. Quebrador Aguasercas. Son agregados de calidad. Repuestos Pitusa. Somos su mejor opción por calidad y precio. Repuestos de todo tipo y para todo tipo de maquinaria pesada. Somos la empresa de más trayectoria en la zona norte, con más de 20 años de experiencia. Atención del famoso Pitusa. Estamos en Huelle. Teléfono 2462-1102. 2462-1102. Mundo Deportivo llega a ustedes gracias al patrocinio de la Curaçao. Para vivir mejor. Casa de Empeño, el afortunado. Compramos y vendemos oro, bisutería, electrodomésticos, herramientas y mucho más. Estamos en la Fortuna de San Carlos, frente al Colono. Teléfono 2479-8416. Casa de Empeño, el afortunado. ¡Feliz año 2012! Les desea Luxor, el colchón tico más rico. Que este año esté lleno de bendiciones para todos los habitantes de la zona norte. Luxor, el colchón tico más rico. Usted está viendo Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de Luxor, el colchón tico más rico. Estamos de vuelta en su programa Mundo Deportivo. Ya saben, todos los días estamos de 7 a 8 de la noche en su canal 3D Cabletica y en el Facebook Mundo Deportivo San Carlos. Todos los días también, de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde, estamos en Mundo Deportivo Radio con Adrián Quiroz Araya y Denis Segura Castro. Hoy estamos presentes acá en el Estadio Carlos Azul de Álvarez con nuestro gran amigo Eduardo Quintanilla. Eduardo, coméntanos un poquito todos estos televidentes de Mundo Deportivo. ¿Cómo se da la llegada suya acá al país? Bueno, antes de nada fue en 77, por ejemplo, fue en noviembre del 77. En ese momento se encontraba Murillo, Sergio Murillo, presidente de San Carlos, y me llamó por teléfono. Me dijeron que por qué no tenía la oportunidad de conocer Costa Rica y jugar por San Carlos. Solamente dos meses, noviembre y diciembre. Yo le dije, sí, me faltaba, por ejemplo, yo había viajado a mucha parte ya y yo de ese momento me iba para Nevada, Estados Unidos. Pero dije, voy a ir a Costa Rica a conocer dos meses solamente y después regreso donde yo, donde la meta mía era ahí allá. Resulta que me encuentro aquí, llegué un martes creo que fue a las 3 de la mañana, llegué aquí. Entonces, me sorprendió así, lo vi un pueblo muy lindo, muy bonito. Ya vi, me sorprendió, lo más que me sorprendió así que yo tuve dos días así aquí en San Carlos y no veía un solo policía. Y vi en el parque, por ejemplo, el Hotel La Central y veo a los niñitos chineando zapatitos y cosas así, pero todos bien chineaditos, nada, zapatos rotos ni a pies pelados. Eso es lo que me sorprendió así, me gustó. Llegué en el momento que San Carlos tenía una pentagonal. Habían seis equipos, se clasificaban cuatro y dos para afuera. En eso no me recuerdo, estaba Limón, sí, Guanacaste, la Universidad, Turrealba, Sagrada Familia y yo no sé cuál es el otro equipo. Eran seis, entonces quedan tres. La cosa es que nosotros fuimos, el último partido fuimos a Limón. Yo me recuerdo que fuimos a Limón, teníamos que buscarle un empate por lo menos, pero estaba Toribio Roja. Yo no lo conocía mucho, entonces él me dijo, Quintanilla, usted no se vaya para arriba, no a tal, vamos a defenderlo, a buscarle. No, 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 jamás, no puede ser eso. Y no lo van clavando cinco goles, por ejemplo, con unos jugadores que tenía con Marchal, Padre Fosti, todos, tenía buen equipo, Limón. Entonces llegué aquí a Ciudad Quezada, todo triste porque fue muy mal, una pentagonal que salimos cuarto, quinto y no nos clasificamos y teníamos un año para estar en segundo. Me dijeron, Quintanilla, si gusta usted se queda, sí, yo me voy a quedar porque me gustó porque vi el equipo muy acomodadito, por ejemplo, vi a Ávila, a Pablo, Picao, Lope, Paniagua. O sea, una pieza pura, gente joven, pero buen equipo. Entonces dije yo, sí, puedo hacer algo, le dije, podemos hacer algo. Y resulta que el sartor del tiempo, primer partido lo ganamos, sigamos, ganamos, ganamos y seguimos ganando. La delantera más goleada teníamos nosotros porque Pablo en ese momento ya como 13 goles, Ávila ya a 10, yo ya a 8. Entonces me fue gustando, me gustando y ya en las finales resulta que lo más triste para mí, por ejemplo, que con Sagrada Familia jugamos la final. Entonces, como les digo, estábamos, yo me tenía en la banca, yo no sé por qué Mardona me puso en la banca y no sé por qué. Entonces, yo estaba viendo el partido y viene el gol de Turrealba, 1-0, otro gol de Sagrada Familia, 2-0. Y faltando como 17 minutos, Mardona me dice, caliente, chileno. Calenté, pero sin ganas, sin deseo porque yo dije, se me está pasando el tiempo, entré a la cancha. La primera jugada, jugué una jugada, a Pablo le dije yo, Paulito, ponete en el segundo palo. Pablo se ponió y un caezazo, frentazo, 2-1. Agarré la pelota, la jugué a buscar al marco, la puse en el censo, vamos a ganar. Otra, arrancá también, le dije, Ávila, toma un pase Ávila, hace el gol 2-0, 2-2. Y yo, y la gente en la galería grita algo, porque no sé, lo que gritaron es que Turrealba ya perdió un penal, jugaba con Dupanel. Y perdieron, y si ganaba Turrealba, nosotros no sabíamos campeón, y el penal se le dio, se le juega. Entonces, una alegría enorme, yo contento, vi a la gente, y la galería estaba contenta. Agarré la pelota y la tiré, le levé fuera del estadio. Entonces el albisro me llama y dice, Quintanilla, venga. Me dice, usted va para afuera, está bien, le dije yo, yo contentísimo. Y resulta que llegando, pasé por ahí, por los camarines y albardona, me dice, chileno, ¿qué hiciste? No sé, Mardona, yo pensé que éramos campeones. Y la historia más linda, por ejemplo, yo estaba en los camarines, hacía cabeza agachada, y dije yo, ¿cómo es posible que fui a cometer el rol más grande? Con el empate no éramos campeones, teníamos que haber ganado. Ya estamos en la hora, a los 45 minutos creo que Agarré tiene un tiro a Liria, hacer gol, y todo el mundo se mete a la cancha, hacer gol, y ya, y esa es la alegría más grande que sorprendía a mí. Llegar aquí a este pueblo así, en primera edición, esa es la historia más linda que tengo desde que estoy aquí. A pesar que tuve más partidos, pero ese fue lo más lindo. Una historia rica en vivencias, grandes recuerdos que le trae ese gran pase, ¿verdad?, a la que estuvo a primera división, ¿verdad? ¿Quiénes estaban en la Junta Directiva en ese momento de la Asociación Deportiva de San Carlos? Bueno, yo me recuerdo, estaba doctor Murillo, estaba Jorge Vargas, en ese momento era el tesorero él, secretario no me recuerdo, ni secretario, o sea, veía, son las dos personas que estaban, Peñita, una persona que era muy estimada, muy querida, Peñita, que lo quería mucho la gente, y, no sé, pues ya, y de repente, cuando estábamos preparándolo para debutar en primera edición, debutamos con Punta Arena aquí, todos locos, así, por ejemplo, por estar en primera edición. Ese es otro partido también, que me voy a recordarlo, porque nosotros han viento de ganar el primer partido, y gracias a Dios, ganamos 3-0 a Punta Arena, y seguimos ganando, o sea, hicimos una buena campaña también en primera edición. Bueno, como les seguía contando, que después siguió el campeonato, por ejemplo, me gustó mucho, porque yo, o sea, lo reforzamos, sí, con ciertas piezas, porque no teníamos un equipo compacto para la primera edición, lo reforzamos con ciertas piezas que fueron claves, Rogelio, Montero, fueron varios jugadores que se reforzaron, entonces ya hicimos mejor papel, hicimos buena campaña, los clasificamos sin problema en el cuarto lugar, en el tercer lugar. Resulta que yo recuerdo que primero los clasificamos en el quinto lugar, con Zapiza, la Juela, los cuatro grandes y San Carlos. Después, al año siguiente se reforzaban solamente cuatro, una ventana de cuatro. Entonces me recuerdo yo que los tocaba con Zapiza, hay fines con Zapiza aquí. Yo me recuerdo que teníamos que ganar a Zapiza, es lógico, ganar a Zapiza costaba mucho. Yo no podía jugar, porque tenía una y quince, el jueves, el mismo jueves, me lesionaron, no pude jugar, o sea, yo no podía jugar. Y el doctor Quiroz me dijo, Quintanilla, usted tiene que jugar. No, no puedo, mire cómo tengo, tenía así el empeine, me dijo, vamos para el hospital. Me anestesió así, por ejemplo, me puso seis inyecciones y la pierna muerta. Me dijo, vaya nomás. Y fui a la acuamarina y me dice, Mardona, usted no puede jugar. Sí, sí, estoy bien, pero mire cómo tiene. No, no, lo tengo hinchado, pero no tengo nada. Entonces Mardona viene, pégale la pelota así al cemento, pa, pa. Yo tenía las piernas muertas, dormía, ya juega, me dice. Resulta, viene lo más trayectorio, por ejemplo, jugando. O sea, es una cosa clásica, porque yo un avance que hago así, me sale el purito ureña, pur ureña, y se la doy a Ávila y ya va a ir a hacer gol. Juega como a los 40 minutos, hicimos uno cero. Resulta que yo estaba en los camarinas así, se me cortó la aspiración de la inyección y viene un dolor, pero algo desesperante así, para el hospital, o sea, ahí. Para reverme la pierna, ¿cómo está? La pierna la tenía peor, ya no me caía el zapato ya, porque jugué anestesiado. Eso yo no sabía. Eso lo hice por zancarlo así, y ya resulta que ganamos unos ceros, quedamos en el cuarto lugar y se eliminamos. Es la historia muy linda también del fútbol. Ese momento en que ustedes dan estos grandes pasos, ¿cuál era el ambiente en Ciudad Casal Centro? ¿Qué recuerda ustedes entonces? No, porque yo me recuerdo, por ejemplo, aunque muchos no creerán así, por ejemplo, yo me... los partidos eran las 11, a las 9 teníamos que estar aquí todos, y resulta que a las 9 este estadio estaba lleno, lleno, lleno. Con San Ramón, con Limón, Guanacate, Turreal, los equipos que venían para acá, el estadio estaba lleno. Dios guarde, venía la Liga, la Juela, Cartago, esa pista, eso era peor. No habían entrado, por ejemplo, algo insomprendente. Yo me recuerdo que, por ejemplo, San Carlos tenía un equipo a base, Busto, López, Matapín y Juan Dígulate. Esa era la defensa que tenía, defensa, perra, casa, buena. Ese fue todo el campeonato. Por ejemplo, aquí venían a la Juela, ustedes recordaron que Zapisa, yo los cuatro años que estuve aquí yo con Zapisa, nunca lo ganó. Heredia también, lo ganamos allá. Inclusive a Heredia le ganamos con ocho jugadores allá en el Rosabal. Aquí era temible y toda la gente le tenía miedo a San Carlos porque decía que el puente de la Vieja, que no se podían pasar por el puente. Esa es mentira. Es que aquí el equipo era fuerte, guerrero, luchador. Por eso le decían los toros. Una historia realmente, una vivencia rica en historia. Eduardo Quintanilla, gran exjugador de los Toros del Norte, un jugador chileno pero de corazón sancarleño que hoy por hoy trabaja acá en la Asociación Deportiva San Carlos. Vamos a nuestro siguiente corte comercial acá en Mundo Deportivo. A nombre de Centro de Mangueras, Hermanos Quiroz, 50 metros al este del Salón Comunal en Barrio San Martín. Nuestro teléfono 2460-8282. Al regresar, continuamos con la historia de Eduardo Quintanilla donde nos va a contar sobre las grandes vivencias, el gol que marcó, el primer gol que marcó aquí en Costa Rica y uno de los recuerdos que él tiene grados en la retina. Vamos al corte y regresamos con más. ¡Feliz año 2012! Les desea Luxor, el colchón tico más rico. Que este año esté lleno de bendiciones para todos los habitantes de la zona norte. Luxor, el colchón tico más rico. La educación es un concepto integral. La experiencia, la seriedad y la calidad marcan la diferencia. Tres opciones diferentes en la zona norte. Cinco años de experiencia nos consolida como la mejor opción en secundaria, Colegio Laboratorio San José. En diplomados, carreras cortas y técnicos, Instituto para Universitario, CIDEP. Nuestra infraestructura, miles de graduados, más de 20 años de servicio nos identifican. Universidad de San José, el motor de tus sueños. Quebrador Aguasercas significa productos de alta calidad. Piedra quebrada, polvo de piedra, base granular, lastre. Trabajamos en armonía con el ambiente y además le ofrecemos alquiler de equipo pesado, acarreos, movimientos de tierra, nivelaciones, construcción de caminos, a través de la empresa constructora Hermanos Arias. Telefono 2474-8585, quebrador Aguasercas, son agregados de calidad. Repuestos Pitusa, somos su mejor opción por calidad y precio. Repuestos de todo tipo y para todo tipo de maquinaria pesada. Somos la empresa de más trayectoria en la zona norte, con más de 20 años de experiencia. Atención del famoso Pitusa. Estamos en Huelle, teléfono 2462-1102. 2462-1102. Mundo Deportivo llega a ustedes gracias al patrocinio de la Curaçao. Para vivir mejor. Casa de empeño, el afortunado. Compramos y vendemos oro, bisutería, electrodomésticos, herramientas y mucho más. Estamos en la fortuna de San Carlos, frente al Colono. Teléfono 2479-8416. Casa de empeño, el afortunado. ¡Feliz año 2012! Les desea Luxor, el colchón tico más rico. Que este año esté lleno de bendiciones para todos los habitantes de la zona norte. Luxor, el colchón tico más rico. Usted está viendo Mundo Deportivo. Gracias al patrocinio de Luxor, el colchón tico más rico. Estamos de regreso en su programa Mundo Deportivo. El día de hoy estamos con Eduardo Quintanilla, donde nos está contando todas las vivencias que él tuvo acá en la Asociación Deportiva San Carlos. Eduardo, en el anterior bloque hablábamos sobre esos grandes momentos que usted vio acá en la institución norteña. Pero coméntanos sobre ese primer gol que usted nota en San Carlos. ¿Qué siente? ¿Qué pasa por la cabeza de Eduardo Quintanilla? No, es una cosa, historia muy linda legalmente. Por ejemplo, el debut contra Punta Arenas, que el 3-0 que ganamos fue un gol de taco. Que Pablo tira un coña, pero con efecto. Y yo en el primer palo así, la peino con el empeño así, ahí pasó. Fue un gol lindo, fue el segundo gol y le ganamos. Pero hay historias más bonitas, por ejemplo, yo me recuerdo que en Punta Arenas, McDonald me dijo, Quintanilla, ahí te quiero ver en el puerto ya, a las 11 de la mañana te quiero ver en el puerto. Está ahí, no hay problema. Entonces uno, la experiencia sabe que la calor mata. La calor es terrible. Y resulta que jugando, un avance como a los 18-20 minutos, vigilo, hace un gol así, en el centro que le hago, hace el gol. Después a los 35, otro arranque, se lo doy a vigilar también, dos goles, le llamo 2-0. Por los 43 minutos más o menos, 44, pego la, Solano me la da así, yo la agarro, la agarro, me llevo en carrera, y hago el centro y no entra nadie. Entonces, McDonald, yo me recuerdo que me grita, chileno, baja. Yo le dije con mis manos, le dije, momentito, deje de recuperarme, no, no, va para afuera. Y me sacó, yo no sé, cosas de él así, porque es una cosa muy... Yo no me expliqué por qué me sacó, que dije, yo le iba reclamando algo. No, yo dije, tengo que reponerme algo, porque estoy cansado, si estoy muerto, esto es natural. Pero llega a los 15 minutos para reponerse y seguir jugando. ¿Qué momento, Eduardo, tiene usted grabado en su retina, que no, no olvida, que vivió acá en la institución sancarleño? Fue algo lindo, por ejemplo. Bueno, tuve muchos partidos contra el mismo Heredia ya, en el Rosabar Cordero, porque... De ir ganando 1-0, lo expulsan a un jugador. Después llevamos 2-0, lo expulsan a otro. Y Heredia los tenía, tenía buen equipo, lo atacaba, lo atacaba. Entonces, yo le dije, mi hijo Quintanilla, ese es su partido, porque usted... La agarra, la agarra y no la entrega, no la entrega, no importa. Me hacían 5-5, 6-5, había ido acostado haciendo el tiempo. Todavía ya faltaban 10 minutos. Y empecé, y empecé. Y ya lo expulsaron. Terminamos con 9 jugadores y salí contento. Dije yo, esos son los partidos más lindos, por ejemplo. Con sabiduría de que sabe, aprendiendo uno de jugadores, jugadores famosos argentinos, por ejemplo. De Uruguay o brasileños. Son cosas que uno limita a ellos también, por ejemplo. Usted ve un partido argentino, los jugadores se tiran sin hilos, tocan. Se tiran, se hacen tiempo. Ya se echan todo encima. Esas son mañas que va aprendiendo uno. Lo más lindo, por ejemplo, para mi historia fue con Zapis aquí. Porque yo me recuerdo que... Yo me preparé el mismo lunes, martes cuando estábamos entrenando. Yo ponía un chaleco, ahí en el poste así, por ejemplo. En el poste, en el travesaño, lo puse un chaleco ahí. Tirando tirolí, dije, hasta que bote ese chaleco me voy. Y le dije yo, pa, pa. Y Mardona me dijo, Quintanilla está, loco. ¿Por qué? Mira lo que está haciendo. Ya, y yo me quedaba solo, tirándolo. Pa, pa. Pero yo lo hacía en este marco. Y resulta que ya me hacen un faul en este marco así. Esta galería me hacen un faul. Dije, esta es la mía, así legalmente. Puse la pelota y la tiré, pero la cosa muy despacito, así. No un fuerte así, despacito. Por arriba. Y pegué en todos los dos tubos pegáis. Y yo me recuerdo que el brasileño la mira, de Sousa la mira y la ve. Y se toma la caída, así. Y es el gol más lindo que he hecho yo en mi vida. Después, también se ha ido corriendo así, me hacen un penal. Le dije yo lo tiro, porque yo estaba inspirado. Cuando un jugador está inspirado, le dije yo lo tiro. Déjenme ahí, así. Y resulta que el penal, yo se la tiré a la derecha. Él se tiró para el otro lado, pero la pelota, como yo, hasta ahí me llegó en el medio. Claro que él se tiró para el otro lado. 2-0. Llamo 2-0. Después hace el gol, Vigilio, con 3-0, ya contentísimo. Y en la noche este pueblo estaba como que éramos campeones del mundo, no sé. Y más contento me sentía yo porque, no por ser el jugador o el goleador, porque yo me sentía como que yo hubiera nacido aquí, hubiera sido tico. Una cosa más linda, por ejemplo, nunca miré en San Carlos la plata. Dichoso tener tanto, dice no, no, no. A mí me gusta el fútbol, nada más. Yo aquí no vengo a ganar plata, yo vengo a divertirme, a pasarlo bien, nada más. Eduardo, se viene una época en la cual, expliquémosle a todos los clientes del mundo deportivo que no pudieron vivir esos momentos en aquel entonces. ¿En qué momento se viene el retiro del fútbol de Eduardo Quintanilla? Contémosle a todos los clientes del mundo deportivo. Bueno, yo legalmente fue el último partido, fue en 83. Veníamos de San Ramón, le ganamos 1-0, a nosotros nos costó mucho ganar a San Ramón. Siempre perdíamos allá y ganábamos aquí, pero un centro también mío, lo hizo Víctor Rojas, Víctor Rojas, sí. Tostado, hacer gol y feliz. Entonces yo me bajé en zarcero, venía con los jugadores y venía el tesorero ahí. Le dije yo, ¿acaso me podría venir con el tesorero? Y Robles me dice, sí, sí, pues, no hay problema. Para llegar temprano, porque, no sé, porque yo quería llegar temprano, ya quería estar en San Carlos. Y resulta que venía con el tesorero, Jorge Vargas, venía con unos sobrinos, Carlitos, Giovanni, y habían dos más. Entonces peleamos el lugar, por ejemplo, el primer lugar, para el segundo. Y le dije, tiréme una moneda, yo me voy adelante. No, no, yo me voy, entonces tiréme una moneda, le gané, yo me voy adelante. Y llegando por ahí, por Tapezco, venía fuerte él, así, yo no sé, pero no me di cuenta. Venía fuerte él y dije yo, ganamos, y yo voy contento, ¿por qué no pone música? Entonces Jorge dice, ahí hay un casé, me dice, ponga música. Me agacho yo, de repente voy pasando el puente y veo que chocan el puente, pero yo no me acuerdo nunca nada más qué pasó. Yo salí disparado así, no sé cómo, caí en la pista así. Y viene una persona miradora de San Carlos, de Santa Clara, y me dijo, déjelo, Quintanilla, está muerto. No, 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 él está vivo, llémoslo para San Ramón, está vivo, está vivo. No, no, déjelo, ya está muerto. Resulta, esa gente me llevó para San Ramón y me dieron, sí, está, creo que todavía, pero no sé, yo no sabía que, ahí me cuentan todas las trayectorias, pero yo nomás, como a los 20 días, más o menos, 18 días, desperté así, por ejemplo, yo estaba todo vendado, yo no sabía dónde estaba, qué era pasado. La trayectoria así, no fue más, no sé, ya cumplía yo 34 años, dije yo, es cosa que me retire, porque yo ya, no sé, porque yo no puedo, es difícil que juegue. Pero resulta que yo faltan, como a los 3, 4 meses, me puse en órbita, entonces quería jugar yo, entonces contrataron a Toribio nuevamente. Yo le dije a Toribio, que me dé la oportunidad así para jugar y despedirme así, retirarme como futbolista. Sí, me dijo él. Entonces pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y no me inscribía, entonces no me inscribía, le dije, oh, mardona. O sea, Toribio, yo dije, dígame la verdad, sí, para retirarme así bien, como futbolista, no como cualquiera, así. Me dijo, no, no, no sé, Quintana, ya vamos a él, vamos a él, le dije a usted. Entonces, le voy a decirle la verdad, Toribio, el equipo suyo va a segunda edición. ¿Por qué me dice eso, Quintana? Porque resulta que en ese momento yo entrenaba la reserva, la reserva que tengo yo le gana a su equipo. Y le voy a decir otra cosa, en la reserva juego yo, hasta 10 meses, el jueves jugamos los dos meses, y fuimos a Muelle, y le ganamos 1-0 a primera edición. Le dije, usted va a segunda edición, usted va para segunda edición, le dije yo. Y resulta que el lunes llegué aquí, y llega una carta, me dicen, Quintana, Junta de Dirección, estamos de acuerdo, que no contar con los servicios tuyos. Pero, ¿por qué me echaron? Yo no sé, ah. El mismo Toribio les contó a ellos que no querían contar conmigo, no sé por qué, y me echaron. No sé, yo ahí me sentí desilusionado, triste, hasta ahí, para mí esa es la historia de futbolista mía nomás, porque me fui para Boca Arenal a trabajar en mecánica, a hacer cualquier trabajo ese, desilusionado. No quise irme para mi tierra, porque yo quería ver así San Carlos, ¿qué hubiera pasado con San Carlos? Porque yo, mi corazón lo tengo aquí yo, y yo algún día, si tiene, presta ayuda a San Carlos, se lo daré con todo cariño, porque yo sé que San Carlos puede salir campeón, puede salir campeón. Tuvo oportunidad y ahora, no la aprovechó, de una desubicación, un mal entendimiento, no importa, pero la oportunidad se llegará, y San Carlos puede salir campeón. Eduardo Quintanilla, nacimiento chileno, suramericano, pero su corazón, como él mismo lo ha dicho, radica acá, en esta tierra norteña, en nuestro cantón de San Carlos. Eduardo, para finalizar con esta interesante entrevista del día de hoy, se viene un viaje suyo, de nuevo, a su patria, ¿cuántos años tiene de no ir a Chile, y por qué motivo se va al país natal? No, 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 porque yo hace exactamente, el primero de noviembre, me llama mi hermana, así, de allá de Chile, que mi padre quiere verme así, por ejemplo, yo le dije, yo le mandé un telerama que voy a ver, qué hago, qué posiblemente, pero no, no te preocupes por pasaje, mi papi te va a mandar el pasaje, está bien, le dije yo, entonces va a hacer todo lo posible por ir en diciembre. No saqué pasaje, no saqué pasaje, porque estaban ocupados, entonces, hay uno para enero, para el 18 de enero, dije ahí, entonces ahí posiblemente vaya, saqué el pasaje. Es una cosa bonita, por ejemplo, yo siempre iba a misa y decía yo, padre, ¿cómo puedo ver a mi padre? Yo quiero verlo, porque cada día lo veo más viejito, y ya él veo, quiere entenderlo, él no me escucha, me mira nomás, pero decía yo, ¿cómo verlo así? Es difícil, yo no tengo, económicamente yo, yo soy pobre, lo que gano es suficiente para mí, mi familia, nada más, y el pasaje, usted sabe que son 550 mil pesos, mil dólares, cuesta un poquito, pero a mí me cuesta tenerlo. Y cuando tuve el pasaje en las manos, yo me sentía contento, y decía, cada día estoy más bien con mi padre, así, más contento, y dejarla, por ejemplo, estar aquí, y me voy contento, pero solamente por un mes. Imagínense la alegría mía, por ejemplo, viajar el domingo con un triunfo San Carlos a Cartago, para mí es más lindo todavía, porque yo estaré afuera cuando esté con Heredia, o con Zapisa, pero siempre estaré pendiente aquí, porque ya estaré en el otro mes, próximamente estaré aquí nuevamente, no viajaré fijo, pero sí tendré que estar, porque el pasaje lo saqué solamente un mes, nada más, y estaré aquí, pero ojalá fuera bonito, que me fuera con un buen triunfo para el domingo, San Carlos a Cartago. Eduardo, mensaje a todos los sancarleños que ven el programa Mundo Deportivo, de parte de Eduardo Quintanilla, 100% sancarleño. Bueno, para mí, por ejemplo, yo quiero que algún día, por ejemplo, si el domingo empezamos bien, ojalá que la gente llegue, la verdad de los jugadores, les dé una bendición más linda, de un buen triunfo. Por ejemplo, seamos sancarleños, empecemos con el pie derecho, ayudemos al equipo, llenemos estadio, por ejemplo, es una oportunidad bonita, para que San Carlos se vuelva a revivir nuevamente. No haguemos inodición de no ir al estadio, hacemos un día bonito, que el estadio esté hasta el mero, ayudemos a San Carlos, gritemos. Si somos sancarleños aquí, en todas partes vamos a estar con la misma alegría, ese triunfo ya viene. No nos preocupemos de más, preocupemos en la meta, empecemos bien, porque si ese estadio lo llenamos, va a ser un triunfo bonito que puede ser San Carlos. El día de hoy hemos contado con dos interesantes bloques, con Eduardo Quintanilla, el conocido acá por todos nosotros, el famoso Chucha, que actualmente está aquí, en nuestro cantón de San Carlos, trabaja con la Asociación Deportiva San Carleño, nos contó todas sus vivencias que tuvo acá, en nuestro cantón, y que él mismo nos declara, que él es chileno de nacimiento, pero San Carleño de corazón. Eduardo, feliz viaje a Chile, que este cumpleaños, número 100 de su padre, que es muy importante, lo pueda vivir intensamente con su familia, que sea un viaje placentero y que lo disfrute al 100%. Bueno, muchas gracias por sus palabras, porque eso se me graba muy lindo, porque cuando hablan de mi padre, que yo lo voy a volver a ver, a abrazar al viejito ya, y cada día estoy más feliz. Yo me vaya bien, todo perfecto, especialmente voy con una mentalidad nada más, voy a ver a mi padre, pero que ojalá empezáramos con un buen triunfo San Carlos. Siempre doy esa de la pelota, el fútbol para mí es algo más lindo que hay, porque voy pendiente que San Carlos tenemos que ganar, tenemos que ganar y nada más, esa es la mentalidad mía. Siempre, siempre, siempre estaré. Yo voy a morir en una cancha de fútbol, porque me gusta, me admira. Y si algún día, por ejemplo, yo voy a estar una semana ya entrenando a los jugadores, voy a salvar a los colocolinos, la unidad, y Dios guarde si hay algún jugador joven por ahí, que tengo unos 18, 20 años, va a ver si no lo puedo saber yo. Interesantes palabras de Eduardo Quintanilla, que lo tuvimos el día de hoy a nombre de Luxor, el colchón, Tico Marrico, Luxor, lo puedes encontrar en cualquiera de nuestros distribuidores acá en la zona norte. Luxor apoyando el deporte en la zona norte. A continuación, dejamos a nuestro compañero Denis Segura Castro y con la historia del deporte. A continuación les presentamos Historia del Deporte, con Denis Segura Castro y solo en Mundo Deportivo. Bien, Mauricio, estoy de vuelta acá en el espacio de Mundo Deportivo, y ahora para presentar la sección de Historia, el agradecimiento, por supuesto, a todo el público, que nos sigue por el canal 3 de Cabletica, la señal de lunes a viernes en Mundo Deportivo Televisión. Para hoy, bueno, un personaje del fútbol de Italia en los 90, bien, ustedes quizás recuerden a Roberto Bayo, que incluso tiene una historia propia en el Campeonato Mundial de Estados Unidos en 1994. Hoy vamos a ofrecer un reportaje, un especial sobre Roberto Bayo. Mundo Deportivo Televisión 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 I just want to say it all again I just want to say it all again When you are with me, I'm free I'm careless, I believe Oh, but all the others will burn This brings tears to my eyes When you are with me, I'm free I'm careless, I believe Oh, but all the others will burn This brings tears to my eyes My sacrifice My sacrifice I just want to say it all again My sacrifice My sacrifice I just want to say it all again I want to say it all again I want to say it all again Miles de graduados Más de 20 años de servicio No se identifican Universidad de San José Quebrador Aguasercas Significa productos de alta calidad Piedra quebrada Polvo de piedra Base granular Lastre Trabajamos 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 en algo Con el ambiente Y además Le ofrecemos Alquiler de equipo pesado Acarreos Movimientos de tierra Nivelaciones Construcción de caminos A través de la empresa Constructora Hermanos Arias Telefono 2474 Telefono 2474 8585 Quebrador Aguasercas Son agregados de calidad Repuestos Pitusa Somos su mejor opción Por calidad y precio Repuestos de todo tipo Y para todo tipo De maquinaria pesada Somos la empresa De más trayectoria En la zona norte Con más de 20 años De experiencia Atención del famoso Pitusa Estamos en Huey Telefono 2462 1102 2462 1102 Mundo Deportivo Llega a ustedes Gracias a la patrocinia De la Curaçao Para vivir mejor Casa de empeño El afortunado Compramos y vendemos Oro Bisutería Electrodomésticos Herramientas Y mucho más Estamos en En la fortuna De San Carlos Frente al Colono Teléfono 2479 8416 Casa de empeño El afortunado Feliz año 2012 Les desea Luxor El colchón tico Más rico Que este año Este lleno De bendiciones Para todos los habitantes De la zona norte Luxor El colchón tico Más rico Usted está viendo Domingo 4 de la tarde Estadio Carlos Todas sus vivencias Vividas acá En el fútbol Nacional Y propiamente En nuestro cantón De San Carlos Y por supuesto La historia del deporte Agradecer a todos ustedes El día de hoy Por haber sintonizado Mundo Deportivo Ya saben Todos los días Estamos de 7 a 8 de la noche En su canal 3 de Calotica O en el Facebook Mundo Deportivo San Carlos Y en Radio 88.3 De 4 y 30 A 5 y 30 de la tarde Adrián Quiroz Araya Y Denis Segura Castro En Mundo Deportivo Radio Desde la Soda De Alexander Ortiz Todos los días Con la mejor información deportiva De la zona norte Agradecerle a su compañera El día de hoy Que pasen muy buenas noches Y nos vemos El próximo lunes Con mejor información deportiva Acá En Mundo Deportivo Mundo Deportivo